Bueno, hoy es tu día de suerte. Ven y escucha más de nosotros. Cámbiale la sintonía a tu mañana. Escucha Mañanero, buenos días. El Mañanero. Y tú con ese amor a esa cámara. Ay, Dios mío. Mira, mi sueño hecho realidad. Ya tú sabes, desde ahora yo voy a luchar por tu reelección. No, yo creo que... Después que tú tienes la cámara, te has vuelto a crecer el bigote. Yo creo que con un periodo está bien. No, no, no. Yo no creo... No, porque no eres periodo. Ya tú no te convienes, te lo pide el pueblo. No, yo voy a seguir trabajando por mi comunidad. Pero no, no, no tampoco. Cuatro más para el cacho. No tengo ninguna aspiración que no. El eslogan. No, no, no. Cuatro más para el cacho. Tampoco. Yo lo voy a apoyar alcalde. No tengo ninguna aspiración que no sé hacerlo bien. ¿Cómo vamos a hacerlo bien? El 24, el 24 de octubre, que los nombres van a salir ahí arriba. Atención a los que estén viendo en este video ahora mismo en YouTube. Comenta, dale like, porque también, dentro de los que no sean miembros, vamos a estar rifando unos... ¿A ese nivel? Sí, a ese nivel. ¿Qué? Vamos a estar rifando unos pases para ver el show, ¿ok? Así que comenten ahí si usted no es miembro. Y si quieren hacerte miembro, en el link de la caja de comentarios, por 9.99 puede ver este show, que será en vivo y muy chulo. Un show en streaming. Muevecito de paquete. Y miren los nombres ahí de ellos. ¡Ey, Dalento Livio! ¡Cuidado! Ese es su Instagram. El Ainebel 3, el Ainebel 3, que está de cumpleaños. El Ainebel 3, que está de cumpleaños. ¡Ay, sí, felicidades! La jovencita, el Ainebel 3, que está de cumpleaños. Elvin Caravaggio, James Lovera no puso fotos. Pongan la foto ahí. Se paró de este muchacho. No, ese James B. María Eugenia Coronado, pongan fotos. María Eugenia, sí, sí, sí. Ese es de la Vega. Búsquenme la de ahorita, búsquenla, dale. Eh, miren, muchachos, ustedes saben que estuve leyendo. A ver, búscala ahí, búscala ahí. ¿Cómo que llaman? Estuve... Eh, Darlene Nora. No, no, no. Ay, Luis Miguel no está manteniendo los hijos. ¿Quién? ¿Quién? Luis Miguel. Pero nunca. No está manteniendo los hijos. Nunca. Oye, lo que te se dedica ahora. Mire, muchachos. Darlene Toribio, búscala. Ustedes saben que... Dale porte. No, Darlene Toribio. Viajando. En su high. Viajando. Tiene día que no está fronteando. Sí, tú porque no lo sigues. Ay, que tú no lo sigues. Es que él no fronteas. ¿Tú lo tienes bloqueado también? ¿Eh? ¿Tú también lo bloqueaste? No, no, no. No, no, no. Es que eso no es fronteo, es un estilo de vida. Es que tú no lo entiendes. Tú lo ves como fronteo. Es verdad. Porque imagínate. Bueno. Mira, muchachos. Él viaja en económica, pues no paga más. ¿Algún porte viaja en económica? Y tú. Darlene. Ah, yo sí. Darlene. Yo como el lápiz. Darlene. Darlene y yo viajamos en económica. Darlene si está el piloto atrás. Exacto. Por favor, vea para atrás. Miren, estuve leyendo un artículo de psicología que salió ayer para Latinoamérica, donde decía que en octubre comienza una de las etapas psicológicas para el latino más difícil. Es una etapa de mucha precaución, es una etapa de mucho miedo, porque dice que como ya es el último trimestre del año, la gente tiene muchas expectativas que no se le cumplieron. Es cierto. Entonces la gente es como si viviera un mal presentimiento y viera el fin de año ya como algo malo. Se frustran porque miran hacia atrás y ven que no han logrado nada. Y más, y ven hacia atrás y ven las vidas que han destruido durante ese año. Ese año. Bueno, también. Hay gente que miran hacia atrás y miren. Guau. Guau. Ay, ahora tengo más en el pasado. No. Hay hombres que durante este 2020 destruyeron vidas. De verdad. Y antes. Vieron corazones. Y antes también. Mucha maldad, eh. Mucha promesa. Abandonaron, abandonaron. Cancela, 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 cancela. Se escudaron en la pandemia. Me prometiste que sería para toda la vida y mira. Y yo que me vi conociendo a tus amigos. Y yo que me vi. Como los viejos del titán. Como los viejos del titán. Como los viejos del titán. Acurrucados pero para abajo. Ya, los dos para uno, eh. Sí, sí. Miren. Y acá ahí. ¿Qué habla del proyecto? Sí, habla del proyecto. Sí, habla del proyecto. La rutina. Caramba. Atención. El primer proyecto. Miren, muchachos. Amor eterno. Sí, exacto. ¿Qué le decía? Gana sin invertir. Atención a esto. Cuidado. Atiende aquí. Él le decía que justamente viendo esto, esta psicología y este estudio y lo que proyecta, justamente quise sumar para ayudar, pero a los dominicanos. Qué lindo. Qué lindo. Para que no caigamos en ese pesimismo, para que no importa la situación en la que tú estés, piensa en verde. ¡Wow! O sea, ¿qué? Que eso es esperanza. Esperanza. O sea, piensa que yo y hambre también. ¿Cómo así? ¿Cómo así? No es negro. No, piensa en verde. Qué bonito, nacuero. Entonces, para ti que me estás escuchando, que tienes una situación difícil, te tengo un eslogan que salvará tu vida. ¿Qué? En miseria, la sospecha es cierta y es peor. ¿Cómo así? Nacuero es marquetero. Nacuero es marquetero. Si tú estás mala y tú tienes una sospecha de algo malo, tranquilo, que es verdad y es peor. Te voy a poner un ejemplo. Yo lo sé. Si tú estás buena y sientes un sonido del carro, lo llevas al mecánico y cuando lo estapan, es una arandela su vuelta que tiene. Si estás buena. Si estás buena. El mecánico hasta se ríe y tú le das 500 pesos, pues no hubo que hacer nada. Le apretó la arandela y te vas. Cuando la vida te hace ruido, sube el radio. Como debe ser. O prende una licuadora. No, cuando el carro hace ruido. Cuando el carro hace ruido, tú te mueras, tranquilo, que es una arandela. Una arandela. Si tú estás mala, se te apaga el carro, que ya se te ha apagado otras veces. Y tú haces tu ritual de costumbre. Coge para el baúl, busca un galón de agua, porque tú vas porque eso es el radiador. Cuando tú le subes el boleto, se te fundió el motor. Porque el carro sabe que tú estás sin ninguno. No te das un palo al paso. Nacuero, tú le abres el baúl y empiezas a buscar un callao para dar a los polos de la batería. A los polos de la batería. Cuando el carro sabe que tú te vas. Y un palo para el motor de arranque. Y un palo para el motor de arranque. Un limón para limpiar los polos. Los polos que están subcatados. Ay, yo pasé por todo eso. Yo compré 14 docentes de limones. Te lo creo. Porque el carro dominicano no se daña para que tú cojas apretado. Es para que tú lo entregues y le digas al otro, dame lo que tú quieras. Exacto. Esa es la venta del dueño del carro dominicano. Y después que tú lo vendes, anda el otro bien en su carro. Sí, sí. Normal. No, porque era contra ti. Era contra ti que el carro no la tenía. ¿Y qué? Para que tú lo vayas. Que usted no había química. ¿Tú conoces a alguien en Seguro Van Reserva? Sí. Ayúdenme ahí. Ah, pero claro. Pero tú sabes que es en mi casa. Ayúdenme ahí en Seguro Van Reserva. ¿Qué tú necesitas? Que tengo una camioneta hace seis meses y no me la entregan. Ah, no, no. Tranquilo que te la van a entregar. Pero ven acá, muchachos. Miren otra cosa. Si tú estás buena, te llaman. Que tu hijo salga a dar una vuelta en el carro de la vecina y lo chocó. Ay. Cuando tú vas con esa mentalidad de tragedia, un delivery que le rayó la puerta del pasajero. Oh, wow. Porque tú estás buena. Si tú estás mala, te llaman. Que tu hijo aceleró la guagua de Mon y le dio un poste de luz que hay que indemnizar a Eresul. Porque el carro se metió en el poste de luz. A Pabá Punta Cataluña. Exacto. A un barrio entero sin luz. No, no, no. Que no hay forma de salvar esa guagua. Porque cuando tú estás mala, el niño no hace nada pequeño. El niño hace cosas espectaculares que tú tienes que vender tu vivienda. Para poder resaltar. Y se lleva el carro de Mon, pero Mon es el capitán de la policía. Sí. Que fue el que Mon lo estaba lavando y lo prendió. El señor aceleró y se comió un palo de luz. No, porque es como la conversión evangélica espectacular. Sonidos dominicanos. El transformador. Transformador. ¿Aló? Tú dices, ya. ¿Y cómo hago hasta mañana? No hay que recueta y saca tus velas, el mosquito tú mismo. Exacto. Y al otro día cuando vuelve, prende los dos bombillos y la nevera fundida. Sí. Porque el transformador dominicano no quema bombillos. No. No, no. Cosa que te perjudica. Y teema abanico. No, no quema nada. 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 El pasado gobierno acabó con los pagones. Sí, sí, sí. No 24 horas que jamás lo pensábamos. Ahora que no hay. La verdad. Ahora que no se ha ido la luz. Ahora que no se ha ido la luz ya. No, por mi casa no se está yendo la luz. Se dejó de hablar de que se ha ido la luz. Ahora que no estáis. Ah, por donde tú vives. Pues en mi casa hay luz. Dime. A ti, ¿cuántos de gente te dicen que no se te ha ido la luz a ti? No, él no se acuerda. Que no lo sentía. De cuál es. En un tiempo de la guerra, él nomás. Es que no la siente. Hipócrates. Es que no la siente ahí, Hipócrates. No está que tanto a Philly así. No, Philly se le sigue yendo la luz. Philly no paga la luz, lo paga la mujer. Philly paga la luz. Espérate. Y la voy a cumplirme el sol también. Miren otra cosa. Y no hace dinero que el señor ahora lo usa, pa. Eh, ya, ya. Si tú estás buena, escúchame esto. Si tú estás buena, sientes una pequeña molestia en la espalda, vas al médico a chequearte y el médico te dice dos cosas. Cambia la postura de dormir y cambia el colchón. ¿Y tú te vas? ¿Y ya? Una almohada. ¿Te recetan una almohada? Una almohada especial, ortopédica. No hay con almohada entre las piernas. Exacto, sí. A todo el de espalda. Una almohada. Eso es, si tú estás buena. Oh. Si tú estás mala, tú vas a ver de un tío tuyo a llevar el cuartillo de queso con el jugo de pera. Algarido Contreras. Te da un dolorcito y ahí mismo te atiene y te encuentran seis piedras en los riñones y hay cooperatas de emergencia. El fiajo. La pénice. La pénice. Que el médico te pregunta, ¿pero cómo fue que usted llegó del fiajo? Como un carro, como un carro. Se promueve tú, no vivo a cheque. Yo no lo voy a hacer un cuento. Con la vesícula vencía. Hace como dos años, creo que fue hace dos años, el hijo de Felito nació un 31 de diciembre y lo tiran en el grupo y arrancamos para la clínica. Sí. A ver, Felito. A ver acá. Jan, señor. Angel. Todo el mundo. Hoy yo no me he puesto malo esperando el parto. Me puse malo. Yo duré tres días internados. ¿Interno? ¿Y qué era? Una va en los pulmones. No. El año nuevo, desbaratado estaba. Lo peor fue que Angel se quedó conmigo los tres días y no me dejó vivir ni respirar. No podía que te quedaran. Yo decía, por favor, llévense a este señor. Él llamaba a las enfermeras. No me atiendan. Porque tú sabes que era 31 de diciembre. Tú sabes cómo llegó todo el mundo. Sabroso, sabroso. Se va a morir, mi amigo. Yo no me voy a morir. asistencia asistencia enfermera mi amigo no te preocupes que no te vas a solucionar no 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 buena yankee de Guantánamo si miro de ruge un abrazo para Angel Santos muchas gracias por todos esos tres días de sufrimiento que me diste que se repita y de vergüenza también él me debe la vida a mí porque mientras está abogando yo busqué a las enfermeras si tú estás buena te detienes en migración para un chequeo te hace el desperticio del lugar pierdes el vuelo y te compensa la aerolínea como con un vuelo 1 a y un hotel y 500 dólares para el próximo vuelo eso es si tú estás buena si tú estás mala te devuelves la migración que te falta una correa que no pasó que dónde está tu correo y ahí te encuentras una orden de arresto por la protección de un muchacho que tú estabas corriendo hace 11 años al que esté mal a lo único que le cuentas y que la placa que debe multa a mí una vez yo pareció tan estaba como complicado a mí me detuvieron voy a traer a gofio yo estaba llevando y te tuvieron aquí se mal interpretó una funda de una pinta de el que esté mala lo confunden con lo que están buscando todo el que esté mala se llama jose rodríguez un hombre genérico y te metes en ese cuartico eso nada más son los capos dominicanos el de colombia se llama pablo escobar es muy difícil llamarse pablo escobar aquí el de aquí se llama jose rodríguez pero pere mira una vez llevé yo mi esposa mandó uno dulce juan de jesús si 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 para el que se llama así una esposa mía llevó uno dulce para nueva york me mandó conmigo y yo me quedé con uno por si acaso si aparecía alguien aquí en dáselo me olvidó en la maleta de allá para acá yo venía con el mismo dulce con el paquete en colombia hay unos perros que casi hablan entonces al rico el perro lo huele pero al pobre el perro lo tumba hay que decirle pelódalo pelódale la vida el paldito perro el perro se meten en amor contigo pues ya ya me revisaste y llena algo que yo no he entendido nunca para que tienen perro cuando tu llegas a colombia exacto mi amor arena para la playa arena para la playa arena para la playa por favor por último para que tu veas que si tu estas en miseria y lo sospechas no solo es cierto sino que es peor ay dios mio si tu estas en buena pide por un fire steel por amazon oh si normal si normal te llega un iphone el iphone 12 te llega wow por error sin querer eso es si tu estas en buena si tu estas en mala la tia tuya te manda un envio por envios jimabajo te lo entrega el mensajero el mensajero se va y atrae viene el hermano del patacate que lo estaba siguiendo de su casa que es un delincuente desacreditado oye oye bien yo tengo varios años ya comprando en amazon nunca yo había tenido quejas con amazon nunca 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 mi amigo se me hace el que me dice boli mira que los tenis yo te voy a dar el dinero no me lo he dado nunca pues yo no le entregue los tenis le dije pideme unos tenis rápido yo le compre unos tenis 112 dólares wow bueno unos tenis claro hermano no llegaron nunca a los tenis que paso no que no llegaron que me engaño el courier el courier no el comprador ajá después yo lo denuncia y si resulta que el tipo había engañado a mucha gente un delincuente no no me lo devolvieron amazon no porque fue un tercero que yo le compre exacto no fue amazon directo por eso que yo compre un por ibe no 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 tú lo que tienes que comprar directo antes de comprar eh pero lo que te digo que el que estaba en mala era el amigo mío porque él no tenía los tenis ah y yo le hice el favor de comprárselo eso es porque estaba en mala si hubiera sido uno que está en buena llega directo llegan dos pares tenis llegan dos pares tenis llegan dos pares tenis la vida de trema si en amazon cómprale a a vendedores ya con certificados yo nunca he podido pegarla con amas que tengan que tengan si no dice prime yo no le compre que no dice prime entiendes es que amazon y yo somos enemigos yo nunca le he pegado con amas si tu te en buena te regalan un litro de whisky caro tu lo pones en tu casa y todavía dos años tu lo estas viendo ahí en la casa puesto ahora te regalan si tu te en mala te regalan un pote de romo en una cajita y tu empiezas a batirlo y se te cae ni seren no no yang kalau if i an en ¡Gracias!